Hey damas y caballeros Bueno Aqui estamos en la Morro Bay Como pueden mirar estamos agarrando Ahorita estamos agarrando Jacksmell Que es muy bueno Estan pegando ahorita Yo creo que aqui andan ahorita bastante de estos Y este Estamos Haciendo un Ya agarramos unos 4 Apenas llegamos no hace mucho Pero este Estan buenos en buen tamaño Asi es que Ahí estamos mirando a ratita a ver que agarramos mas Andale para decirle Jacksmell baby Jacksmell baby Alright cool Usé Camarón Y también Los gusanitos Como saben Pegan bien estos Pero ahorita estoy usando Camarón y estos Pegaron con Camarón también Ok? Estamos ahorita echándole ganas Ok? Ok Ok Outro